buenas tardes en este vídeo particularmente hoy quería comentarles que soy una mujer lesbiana bien quería comentarles eso comentarles que a partir de ahora me llamo victoria bien a partir de ahora yo me llamo victoria miranda y soy una mujer libiana y lo tienen que aceptar lo tienen que aceptar porque es mi percepción así es como yo me veo yo me auto percibo como una mujer lesbiana bien y los genitales mi genitales mi biología no me va no me va a decir que yo no soy una mujer porque yo me auto percibo como mujer bien y tú me vas a decir pero bueno tú tenés barba tenés bigote y te vestís como hombre pero eso es un constructo social eso es un constructo social porque las mujeres tienen que tener tienen que usar vestido o falda y tienen que tener tetas eso es un constructo social por lo tanto si es un constructo social yo soy una persona que está en contra de ese constructo social de esa construcción social bien y me considero una mujer sin usar falda bien sin tener que usar falda sin tener que vestirme como una princesa bien me puedo percibir de misma forma como una mujer bien y como soy una mujer a la que le gustan otras mujeres soy una mujer lesbiana y esa es mi naturaleza así que a partir de ahora ya saben a partir de ahora me manden a llamar victoria miranda ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego